En el vídeo que hemos hecho hoy, nuestro padre nos interrumpió, pero ahora no nos va a poner nada. Pues vimos lo que son en realidad las fichas moradas, las nuevas. Yo te lo he visto, te lo he visto. Que son para comprar el químico. Me he quedado así. Jópez, es que sí que hay nuevas estelares, tío. Se lee tiene cuatro. Ahora. ¿Tara tiene cuánto? Uno. León tiene dos. Eh, ¿cómo que tiene una? Vale, pues. ¿Quién es tan niño? A ver si se quiere unir. No, no quiere. Eh, a ver, rechazar. Vale. Pues vamos a jugar con el Roca. Me mejoré a Rosa Fuerza 6, ¿vale? Costaba bastante en monedas. Pero yo lo hago siempre, tío. A ver. La... ¿Qué cuesta la nueva? ¿Qué son las nuevas? ¿Cómo que tenemos 33? ¿Qué más? ¿Y por qué no nos compras la granita? ¿Manda, por ejemplo? Pero así no se mueve. Con una caja grande, tú. ¿Yo qué sé? Si yo no me gusta la granita para una, mira, caja. Es que no me va a caja. Pero es que a mí me gusta la serie esta. O a esta. Esa la uso. ¿La utilizas? Esa, Anita. Esta. La compramos. Primera skin. Primera skin. ¿Y tú quién? Los dos a la vez, venga. No, 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 no. Lo voy a hacer. A mí me da igual. De verdad, de verdad. Se me es un cero. Y nos vamos a hacer batallas hoy. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Bien. Pues aquí están nominando la tienda y todo, ¿vale? ¿Lo hacemos o no? ¿Cuál prefieres? ¿Selly o Anita? Anita. Lo vemos. ¡Hecho! Chavales. ¡Hita panda! A ver, nos las seleccionamos, ¿no? Hombre, muy tanto. Ahora, eh... ¿Dónde tenemos esta? Lo he seleccionado. Y ahora, cosas nuevas. No te puedes cambiar las skins si no te las has comprado. Nosotros, por ejemplo, nos acabamos de comprar esta. ¿Y cómo se compran? En la tienda. Te vas. Y aquí hay aspectos. Por eso no te puedes comprar algunas. No todas. Y aquí pone oferta al día. Porque no te van a poner todas las skins. No hombre, no te van a poner. Algunas. Te van a poner algunas, como ha dicho él. Vamos a ver. Vamos a cambiarnos el nombre. Ahí está. ¿Y cómo se cambia el nombre? Mira, aquí me puedo cambiar a... ¿Abul? ¿Qué creen? No está. No, no, no. ¿Nita panda? No podemos, no podemos. ¿Cuál? Pues... ¿Abul? ¿Abul? Sí. Yo prefiero arroz a peón. Bueno, da igual. Venga, rico. No, no, no. Está bien. Vamos a cambiarnos. Hombre, tío. Nos ha estado sacando el color. Tiene temporada, pero que eso no es temporada. Nos ha sacado su temporada. Bueno, no nos importa eso, ¿vale, chicos? Vamos a salir ahí a poco, que nos toca en el capítulo 20. ¿Qué? ¿Qué? Que al final sí se le oye la voz. Ese es Spiuk, tío. ¿Qué? Spiuk. Es uno que como me va a gustar. Vale, no me partes con el capítulo 20. Yo voy a hacer eso. ¿A mí todo eso? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y, macho, si es que hay nuevas. También, sí, a mí me sacaron las nuevas. Mira, tengo una cosa. Que ahora, en Ataco, hay de playa. Y también, en Marón Braula hay de playa. Marón Braula, ¿sí? Marón Braula, ¿sí? ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que pasa? Mira, ya le voy a la poseta. Vengo con Nita Panda. Con bots. Ay, botas. Y tenemos la estelar, ¿vale? Es un amistoso. Es un amistoso siempre. Siempre, siempre. No, no, no. No, no. Pero un colazo. El bot. No, no. Tú, macho. Bueno, en la tira un poral. Yo paso de gastármela en mi osito para... Pero, tío. Pero, ¿cuál es la otra estelar de... Tú, si nos pusiésemos a salir, quizás. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ay no! A ver el botanito Venga Claro Vamos a ver No, no le voy a enseñar ¿Por qué no quiero? Eso dice que es Pero por qué no te vas a comprar Los que vean el video Pero al final te vas a comprar La cinta con Lo mismo, hace lo mismo Si es un aspecto estelar Tampoco está tan bueno A ver, fuera este A ver, a ver El oso En este estelar Hace que si el oso Araña, te cura ¿Vale? A ver A ver, ponte el otro A ver, sí, te pongo Bueno, si tratan los del video Lo van a ver Digo, los del video Eh, los que vean el video Van a ver que tenemos A ver, sí, te pongo Tampoco Mira, está este guapo Seguirán al díg. ¡Vuelve! ¡Esa va! ¿Dónde voy? ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! 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 no pero que me manda y... bueno dentro de cámaras pero es una cosa pero ¿qué más disruption es para comprar? Yo ques と sé muchas cosas las monedas pueden multiplicar bueno de Braills sık conocemos la entrada de Авentos Esto es para conseguir y al mejor Ah, vale, 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 esto te da la monedita esta, pero por favor, cómprate alcohol, por favor, y lo enseñes en un vídeo, mientras que jugamos en el frente, pero te lo pido por favor. Yo salí en un vídeo, ¿no? Sí, saliste en un vídeo. Ah, mira. Por favor, que te eches de favor para tu casa. ¿Eh? Eh, tengo a ese. ¿A quién? A que conseguí a ese. ¿Ya tienes a poco romántico? No, tengo a poco, pues más. Que por favor, que tiene un aspecto diferente, un aspecto estelar. ¿Y ustedes? Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado. Encantado, ¿haremos algo fuera de cámara o no? Sí, lo haremos conmita. Lo haremos conmita y oso. Adiós. 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 ¡Gracias!